...corruptas que tienen informes con responsabilidad penal. Hablamos de asambleístas. Por supuesto, Ricardo Banegas. Ricardo Banegas está vinculado a la compañía Oro Negro. Yo estoy redactando la respectiva queja con la información que el señor Villavicencio ha presentado y él seguramente tendrá su derecho a defenderse. Y ahí, después de que él se haga el debido procedimiento, seguramente va a ser sancionado. Porque en este país nadie puede venir y presentar a través de los medios de comunicación social y las redes sociales una denuncia sin motivo, sin razón. En este país todos merecemos respeto. Jamás he mencionado el nombre del legislador Ricardo Banegas en este proceso y mucho menos le he acusado de ser un asambleísta vinculado a un caso de corrupción. Me he referido exactamente al consorcio Oro Negro. El frente asambleísta, ¿cómo puede estar conformado por personas que están siendo señaladas por el tema de la corrupción? Usted lo dijo claramente. ¿Cuáles personas? En el caso Oro Negro. No, en el caso Oro Negro, claramente. Porque me está diciendo de otros casos, está bien. Pero en el caso Oro Negro, en el que se señaló a su feideario Banegas, y que hoy lo acompaña acá. ¿Qué es eso? Contra la asambleísta de Villavicencio, porque le ha incurrido en lo que dispone el artículo 170, numeral 1, al presentar denuncias en contra mía sin ninguna justificación. ¿Ya? ¿Qué es lo que pide concretamente en su denuncia? Que se ha sancionado con 30 días de suspensión sin suerte. ¿Cuál es la causal principal? La que le estoy señalando. Presentar denuncias contra un asambleísta sin ninguna justificación. Usted fue aludido en el caso de Pablo Selly, entiendo. Yo he sido aludido de una manera indiscriminada por parte de él, sin ninguna razón. Y me ha querido vincular con actos en los que yo no tengo nada que ver. Muy bien. ¿Qué le ha pasado las días? Todavía no hay.